Estamos de recorrida por la Ruta 11. A mi espalda se encuentra lo que se denomina la Curva de Emilia. Días pasado, este lugar estuvo cortado durante varias horas por el problema hídrico. El Departamento San Justo, en la campaña 2020-2021, aportó al Fisco Nacional, únicamente en concepto de retenciones agropecuarias, casi 100 millones de dólares. Más de 20.000 millones de pesos. Por eso decimos que este departamento es un departamento solidario, como la capital, como Vera, como General Obligado. No pedimos que nos regalen una obra, pedimos que vuelva un poco de todo lo que se da del norte de Santa Fe. En esta recorrida por la Ruta 11 vemos en el total abandono, la falta de reparaciones en su estructura, obviamente el descalce de la pastina, la gran cantidad de pastos al costado, la necesidad del mantenimiento de las luminarias en la parte urbana, y es por eso que apostamos a una obra definitiva. Autoridades nacionales, necesitamos una solución urgente y definitiva. Se siguen invirtiendo millones y millones de pesos en bacheos que no tienen sentido. Aquí en la curva de Emilia nos damos cuenta que eso no sirve. Necesitamos retomar el proyecto de la autopista, circunvalación oeste, San Justo. Ruta segura, San Justo reconquita, reconquita resistencia. Ya se han perdido muchas vidas, ya se han roto muchos vehículos, ya se transita mal. Aquí es una ruta de la producción. Necesitamos urgente una solución.